Un testimonio más aquí en la oficina del abogado Eduardo Soto. Muy buenas. ¿Cómo te encuentras a esta hora? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Diana Aguilar. Me encuentro feliz porque por fin pude resolver la residencia. Por supuesto. Cuéntanos un poquito acerca de tu caso. Era muy complicado, ¿cierto? Sí, era complicado porque tenía una orden de deportación de hace del 95. Entonces, pero traté con varios abogados. Fueron tres en total. Más de un máximo de 16 mil dólares. Ya este abogado era la última opción. Sin querer. Estaba un día en la computadora. Fui los comentarios en Facebook. Dije, lo voy a llamar, pero no tenía mucha fe en él. Exacto. ¿Y cómo llegaste a la oficina? Cuéntanos. Este, por eso lo vi en Facebook. Cogí el número y llamé e hice una cita. Y entonces cuando vine, ellos me dijeron que tenía el 90%. Tampoco me dieron seguridad. Me hablaron claro. Tenía el 90% de que lo ganara o no. Pero primero iban por la deportación. Este, gracias a Dios tuve la opción de localizarlos a ellos. Porque si no, yo me iba a quedar así. Ya no iba a intentarlo con ningún abogado porque había gastado mucho dinero. Exactamente. Entonces, le dije a mi hija, vamos y vamos a ver qué sale. Si me dice que no, no lo hago. Y si me dice que sí, sigamos el caso. Pero era el último que iba a intentar. Si ya él no me resolvía, no lo iba a volver a intentar. Por supuesto. ¿Cuánto duró ese proceso aquí en la oficina del abogado Eduardo Soto? Tres años. ¿Tres años? Tres años y medio creo que duró. Por supuesto. Y ahora, lógicamente, estás muy feliz. Ay, sí. Porque puedes mostrar ahí tu residencia. Estoy muy feliz. Ahí está la residencia. Otro caso más ganado aquí. Y eres catracha. Sí, soy de Honduras. ¿De qué parte de Honduras? De tela. De tela. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias por haber compartido tu testimonio con nosotros aquí en la oficina. Bueno, gracias a ustedes y les agradezco mucho los servicios que me dieron y estoy muy agradecida. ¿Y puedes recomendar la oficina? Sí, yo lo recomiendo. A mí me funcionó. Yo lo recomiendo al 100%.